Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando del pucherazo. Además, vamos a hablar con una persona que está llevando muchas cosas. No solo está llevando el tema de Begoña Gómez, también el caso Pegasus, y ahora su partido, Justitas Europa, va directamente a hacer una reclamación, va a impugnar las elecciones europeas ante el Tribunal Supremo. Bueno, atención, la exclusiva la dimos ayer y queremos saber en qué situación está todo esto. Señor Pardo, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues muy bien. De vuelta a casa, pero sin parar, como siempre. Bueno, ayer ya anunciamos que se iba a preparar esa impugnación, pero queremos poner pruebas, porque usted habló de, por ejemplo, un vídeo que parecía más que un escrutinio, un bingo. Vamos a poner el siguiente vídeo, donde, bueno, pues ustedes mismos decidirán, queridos telespectadores, si esto le parece un escrutinio electoral o más bien un bingo. Vamos a verlo. 1, 6, 6, 12, 51, 13, 25, 8, 5, 1, 1, 7, 1, 1. 1, 6, D, 17, 54, 23, 6, 8, 1. 1, 7, A, 10, 59, 18, 32, 6, 1, 3, 2, 11, 13, 1, 1. 1, 7, B, 4, 3, 45, 30, 45, 9, 2, 6, 1, 16, 1, 2. 1, 8, A, 7, 1, 1, 37, 1, 12, 42, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 1. Pues señor Pardo, decía usted que parecía esto un bingo más que un escrutinio de unas elecciones. Cuéntenos qué estamos viendo ahí. Bueno, no sé. Yo no sé la audiencia lo que acaba de ver. Y si es la sala que quieran ustedes de Madrid, la más famosa de un bingo, o es una junta provincial. O sea, yo me pregunto a toda la gente que acaba de ver esto. ¿Ustedes dónde se piensan que estaban? ¿Estaban en un bingo? ¿Estaban en una sala de una junta electoral? Por cierto, por cierto, te doy en primicia que parece ser, todo indica que este jueves se va a reunir la Junta Electoral Central, prácticamente ya casi, casi fuera de plazo, para hacer esa proclamación bajo ese acuerdo que nosotros vamos a impugnar. Este pequeño fragmento de vídeo que habéis publicado no es nada con lo que hay. Esto es, no sé, o sea, es un chiste con todo lo que hay detrás. Entonces, si nosotros asistimos a lo que estamos viendo aquí respecto de lo que es un escrutinio general, bueno, yo creo que va siendo hora que Europa se pronuncie, porque estamos ante irregularidades muy graves del proceso electoral y que tienen que ser enjuiciadas por la justicia, por cierto, justicia que nos ha seguido en el programa el día de hoy, un día aciago para los intereses y los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Don Luis, usted está esperando a que, digamos, se haga oficial esos cargos de los diputados. Ahí va a poner usted la famosa denuncia ante el Tribunal Supremo. Si una vez que el Tribunal Supremo, digamos, descarta su denuncia, su demanda, va a ir a Europa. En Europa, ¿usted qué va a plantear para que, de alguna forma, esto sea algo que se conozca a nivel mundial? Bueno, en realidad nosotros, una vez que la Junta Electoral Central haga el acuerdo de proclamación de los candidatos al Parlamento Europeo, que va a ser este jueves, nosotros tenemos tres días para interponer el recurso contencioso judicial electoral ante el Tribunal Supremo por la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de las juntas provinciales que han abdicado sus funciones, solicitando una medida cautelarísima de suspensión de la proclamación de los candidatos hasta que no se resuelva el recurso y, además, instando una cuestión prejudicial al TJUE, ya no tanto por esa abdicación absoluta que llevan haciendo las juntas provinciales desde hace varios años, si no, ya casi 20 algunas, sino, como explicamos ayer en el programa, por una cuestión fundamental. Es decir, el Parlamento Europeo dicta el reglamento que se tiene que aplicar en toda Europa para las elecciones europeas. Y, aparte, existe una decisión del Consejo de la Unión Europea que es vinculante para los estados. Tras el Brexit, lo que sucedió fue que a España le correspondían una serie de eurodiputados y eso se alteró. Se alteró en España y se alteró en otros países. La problemática de España es que se alteró y se superó un umbral, que era el de 60 eurodiputados. Y, según la normativa, existe otro umbral, que es el 3,5%, para que los partidos puedan obtener representación. Cosa que, como en España, si le da las patadas al derecho continuamente, pues aquí da igual. Aquí da igual. Pero vamos a ver si el TJUE entra en el fondo del asunto y viene a decir que no da tanto igual, porque aquí hay una reglamentación europea que España se la ha saltado. Entonces, la cuestión prejudicial va en esa dirección. Hay otra cuestión prejudicial que se va a presentar respecto de la prohibición de utilizar los teléfonos móviles para lo que acabáis de ver. O sea, es decir, lo que acabáis de ver es oiga, dígame usted qué tipo de escrutinio es este. O sea, ¿esto es un escrutinio? ¿Esto qué es? Esto no es nada. Y ahí no aparece la imagen de nadie. No aparece la imagen de un funcionario. No aparece nada. ¿Eso que han visto ustedes qué es? ¿La sala de un bingo de Madrid? ¿O la sala de una audiencia provincial de una junta provincial? Bueno, pues esto es lo que tiene que delimitar el TJUE. A eso vamos a ir nosotros y lo he puesto yo hoy. Hasta las últimas consecuencias. Don Luis también, lógicamente, reclamarán las papeletas FEI del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Esas... Bueno... Que haya papeletas diferentes en una zona y en otra en unas elecciones que son a nivel nacional. Y actas. Y generan confusión. Porque eso al final lo que se genera es confusión. Generas confusión por no hablar que ayer no lo hablamos, pero lo hablamos hoy. El tema de Junts. O sea, ¿qué pasó con los recuentos de Junts? ¿Qué ha pasado con esos miles de votos que si no hubiera sido por la denuncia pública de lo que había sucedido, nadie se hubiera hecho eco? Entonces, ¿qué pasa aquí con las elecciones? No sé. O sea, me parece algo tan kafkiano que podamos estar hoy en un programa hablando de que las elecciones no son transparentes cuando es evidente que no lo son, que no lo son y se ponen además medios para que no podamos demostrarlo, cosa que no ha sido posible porque esto se va a presentar ante las autoridades judiciales que clama al cielo. Y por cierto, lo que tú hablabas del PNV, de Coalición Canaria, al final, si la transparencia debe reinar en un proceso público y precisamente es justo lo contrario, habría que plantearse todos si esto es un proceso transparente o es lo que ellos quieren que nosotros veamos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Indra es la empresa más indicada para hacer un escrutinio provisional? No, nunca. ¿Por qué? ¿Por los antecedentes que tiene? Por todos los antecedentes que tienen que ayer, además Gabriel, hizo una mención de varias sentencias que, bueno, ya no solo en España sino internacionalmente. Más allá del escrutinio de Indra, si nosotros tenemos una ley orgánica del régimen electoral que prevé un escrutinio general y ese escrutinio se realiza como si fuese un bingo, como si fuese una lotería, ¿no? Como si nos ponemos nosotros a contar los votos y lo vamos cantando, no se cantan los partidos, no sé si os habéis dado cuenta de que no hablan, no dicen en ningún momento el partido, no dicen Partido Popular 4, Partido Socialista 7 y Justicia Europa 9, no, solamente cantan los números, cantan los números porque están cotejando con el sistema de Indra, pero es que el sistema de Indra tiene errores de bulto que han otorgado a Junts, por ejemplo, votos que no les pertenecían o a Justicia Europa que no los han robado. Entonces, ¿cómo puede ser un programa o cómo puede ser una empresa que esté dando fe de lo que está sucediendo? Ellos te dicen, no, es que nosotros no damos fe, nosotros hacemos un recuento provisional, porque el verdadero recuento se tiene que hacer en el escrutinio, claro, pero si el escrutinio no lo haces, al final te cogen los datos de Indra. Claro, y si Indra mete la mano, ¿cómo lo podemos saber nosotros? Pues aquí hay un vídeo. ¿Y por qué el Estado o el Gobierno continuadamente le da las elecciones a Indra? Dicen, no, porque es el mejor postor, ¿no? Es el que hace la mejor oferta. ¿Y por qué hace la mejor oferta? O sea, estas licitaciones, creo que está Guillermo Rocafort, que lo ha denunciado varias veces, ¿qué pasa con estas licitaciones? ¿Por qué se les da a Indra? O sea, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Es que yo creo que va siendo hora ya que se abra la luz aquí y que se abra esto en canal y que se sepa lo que está pasando, porque es gravísimo. Señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente a vosotros, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!